¡Hola a todo el mundo! ¿Cómo están? Yo soy Martita y hoy vamos a hablar de las estrellas. ¿Alguna vez se preguntaron de qué están hechas? Yo sé que hay algunas que son azules, que hay algunas que son rojas, hay otras amarillas y también hay blancas. Pero entonces, ¿las azules están hechas de hielo? ¿Las rojas son frutillas? ¿Las amarillas son limones? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Serán frías? ¿Serán calientes? ¿De qué estarán hechas? Si veamos una imagen de una estrella, a simple vista nos parece que está hecha de fuego. Pero, ¿habrá fuego en el espacio? Esa es la gran pregunta. ¿Habrá oxígeno como en nuestro planeta? ¿Habrá aire para respirar? ¿Qué piensan? Los astronautas viajan al espacio. ¿Qué tienen que usar? ¿Van así vestiditos con un vestido y nada más? No, ¿qué usan? Tienen que usar un traje especial y un tubo de oxígeno para poder respirar. Porque en el espacio no hay aire como en nuestro planeta. Entonces, si no hay oxígeno en el espacio, ¿podrá haber fuego? Vamos a hacer una pregunta. Voy a encender esta vela y el fuego brilla. Pero probemos algo. Encierro este fuego con el aire que tiene a su alrededor y en la llama sigue brillando, pero... ¡Oh! Se apaga. Claro, es que el fuego consumió, respiró todo el oxígeno que había dentro de este vaso. Y si el oxígeno se acaba, el fuego se apaga. El fuego necesita del aire, del oxígeno, para poder respirar como todos nosotros. Quedó demostrado, entonces. El fuego necesita del oxígeno. En el espacio no hay oxígeno. Así que las estrellas, ¿están hechas de fuego? ¡No! Yo estuve investigando. Y ¿saben qué? Descubrí. Descubrí una cosa. Yo ya sé de qué están hechas las estrellas. Y se los puedo compartir. ¿Están listos? Escuchen bien, ¿eh? Todas las estrellas están hechas de... ¡GAS! ¡Sí! ¡Gracias! Y ese gas está súper, pero súper caliente. Sí, todas las estrellas están hechas de gas caliente. ¿Y saben lo que hacen en su interior? Trabajan. Todo el tiempo trabajan, trabajan, trabajan. Como nosotros, sí, trabajan. Y así, liberan un montón de energía. Eso mismo hace nuestra estrella principal. ¿Quién es? ¡El sol! ¡Sí, el sol! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Claro, nuestro sol. Nuestra estrella todo el tiempo trabaja en su interior. Y así, libera un montón de energía. Y a nosotros, en la Tierra, nos llega como luz, como calor. ¡Ay, qué lindo que es el sol! Bueno, ahora ya lo sabemos. Todas las estrellas están hechas de... ¡GAS! ¡Sí! Y ese gas es muy, pero muy caliente. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Una estrella de día, que es nuestro sol. Y al resto de las estrellas de noche. ¡Ay, sí! Pero serán todas iguales. Bueno, eso vamos a descubrirlo en un próximo encuentro. Así que nos vemos la próxima para seguir investigando juntos. ¡Un besito enorme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!